Ahora voy a quitar este pico de acá y voy a poner madera de este tipo así Me falta un hacha Por acá también voy a poner madera así Pienso que así queda mejor Aunque no me termina de gustar arriba Pero bueno, mientras lo voy a dejar así Lo que me interesa ahorita es tapar arriba Y poner más cristales Aquí en mi pequeño cuarto Más adelante voy a hacer una casa más pro Por decirlo de alguna forma Porque a mí me gusta construir Y ya comencé una serie también de construir cosas Pero por el motivo que ya les hablé Pues tampoco he seguido con esa serie No he construido nada Por lo que no me da tiempo Pero bueno, ahí vamos poco a poco Voy a comenzar a tapar acá No alcanzo, coño Ahí está La verdad se ve muy alto Pero bueno Esto es mientras Mientras hago una casa más Más adelante Un poco más distinta Así que amigos Ya saben Déjenme en sus comentarios Qué quieren que hagan O sea Déjenme sus retos Y bueno Yo veré cómo los cumplo No sé si dejar así O poner cristal arriba No No tengo más cristales Creo que sería Buena idea Dejar cristales Me toca Creo que esto no se puede poner No Nunca lo he intentado No No se puede creo Solo los Los que son Cubitos Ahora lo que voy a poner Es un piso A ver Donde está la pala Yo tenía una Aquí está Ya me está dando hambre Ok Vamos a comenzar A poner el piso Lo voy a poner Con madera Con madera Esta de Sin refinar Para que se vea Un poco bien A mí me gusta hacer las cosas Que se vea Con un poco de estilo No me gusta hacer casitas Solo por hacer Donde está la madera Porque igual Tengo mucha El problema es que Aquí no puedo hacer Una chimenea Bueno si puedo hacerla Pero necesito hacer Un truquillo ahí Para que no se me queme A la casa Pero bueno Eso más adelante Así se ve bien Vamos a seguir Por aquí Bueno conforme vaya Continuando y acostumbrándome A hacer esto De series Voy a ir haciendo Cosas más Un poquitín Más avanzadas Pero por ahora Lo voy a ir haciendo Así Normal Lo básico Como ya les dije Esto de estar comentando Y pensando Que decir Y a veces no tienes Nada que decir Es una Cosa incómoda Pero bueno A ver Donde están las puertas Y es por eso Y es por eso que voy a invitar A alguien Un amigo No sé quién todavía Para que me acompañe Por lo menos Estar con alguien Y estar hablando Por si Como ven Si a veces Me quedo callado Tener a alguien Un amigo Con quien Estar hablando Estar jodiendo Para que no pase eso Y así se hace La serie un poco más Un poco más Más divertida Y bueno La serie No sé todavía De cuántos minutos La voy a estar haciendo Pero Voy a estar grabando Capítulos largos Y voy a ir cortándolos Para Así ir subiendo Más capítulos Que antes Voy a hacerlo Tal vez De unos Diez minutos No sé aún Pero bueno Quiero terminar La casita Bueno Me falta Por aquí Abajo Todavía Después de la casita Me voy a poner A hacer Granjas Quiero hacer Unas granjas De De trigo De Bueno Comida También quiero hacer Un mouse Este ¿Cómo se llama esto? Una trampa De mouse Para obtener Experiencia Y hacer Y hacer Mi mesita De encantamiento Es por eso Que dejé El lago Allá El lago De lava Para Para tener Auxidiana Más Más Rápido Bueno Ya tenemos Suficiente Cristal Se me había olvidado Ya estoy Desperdiciando El carbón Aquí voy a poner Cristal Esto le da Un poquito Más De estilo A la casita Está Algo Complicado Por lo que El techo Está alto Ya la cagué Ahí está Bueno Pues la casita Ya está lista Mejor dicho A ver Ponemos la camita Por acá Ahora me voy a hacer Unas cuantas Antorchas Uy Me falta aquí Quería poner Techo Normal Madera Y aquí Como pongo Velitas Voy a poner Velitas Aquí Aquí Y bueno Pues creo Que ya La casa Ya dio Forma Como pueden ver No es Nada difícil Hacerse una casita Que más o menos Nos quede Guapa Pienso que me quedó Bastante bonita Hace ustedes Con la vaquita Bueno Vamos a ver Que hago después A ver No tengo espada Si tengo Venite 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 Que vos me sirves Que es lo que iba a hacer Bueno Bueno Voy a comenzar A matar Cerditos Porque necesito Chuletas Coño Ya se me terminó Pues como pueden ver La casita No quedó mal Pienso yo Me están dando ganas De Ponerle algo Acá adelante Esta descalidad La voy a quitar La voy a quitar La voy a quitar De acá Como tiene que ser Esto tiene que ser así Así Voy a poner tierra Para seguir subiendo Aquí no va nada Luego esto va así Y así Algo estoy haciendo mal Esto lo voy a quitar De aquí Necesito Madera De esta Es cosa de tener algo De imaginación Para hacerse una casita Así Como pueden ver Esta la estoy haciendo Así Improvisada Y no me está quedando Nada mal Creo Aquí Para que no quede esto O sea Como pueden ver Aquí Está El techo Que se une Con este de acá Y aquí nos queda Esta esquina Que se ve Se ve raro Entonces Aquí lo que podemos hacer Es poner uno de estos Para que se vea bien Como pueden ver Ahí queda Mucho mejor Y de este lado También Aunque aquí no debería De haber nada Pero yo se lo voy a poner La verdad Aquí no tendría que estar Esto Aquí también tendría Que haber otro Pero tampoco Se lo voy a poner Lo que voy a hacer Es esta Y aquí Si va uno Y queda bien No, no, no Ahí no va nada Ahí no tiene que estar Eso Este va así Este también Aquí si va una escalera Ya va dando forma Aquí no Aquí creo que va uno de estos Y aquí Otra escalera Aquí creo que otra escalera No No me gusta así Voy a poner una De estos Y ahí queda Listo Queda muy bien Como pueden ver El techo Queda bastante Bastante bien Aquí también tendría Que poner más techo Pero bueno Ya Lo dejo así Eso es ya Cosa de ustedes No sé Si ustedes Les gusta el estilo Que dice la casa Y si es así Pues Lo ponen más Más pro Y me dan ganas De poner techo Acá adelante Lo que voy a hacer Es esto Le quitamos este Y ponemos uno acá Y así queda mucho mejor Creo Y bueno amigos Pues como pueden ver La casita ya está lista Ahora lo que voy a comenzar a hacer Es granjas Y bueno La casa luego la sigo Perfeccionando más Y por aquí El reto Voy a cumplirlo Pero tengo que buscar Primero la isla Tengo que ir a ver A recorrer el mundo A ver que onda Donde me encuentro La isla esa De las vacas rojas La casa no quedó Nada mal Pienso que me quedó Bastante guapa Y bueno Vamos a comenzar A hacer granjas Adiós